Actores de Te Doy la Vida estrenan Romance, entérate. Efectivamente, en la telenovela Te Doy la Vida se generó un nuevo romance, una relación entre dos de los protagonistas juveniles. Les cuento porque resulta que los protagonistas juveniles de la exitosa historia no descartan llegar a ser pareja en un futuro. Nos queremos demasiado, Gabriela Villaseñor y Samuel Garrido son los personajes. Esto fue lo que es igual a Ara Saldívar y Ramsés Alemán, que son los actores, se han enamorado al público con la tierna historia de amor que protagonizan. Ramsés es un ser humano increíble que también está aprovechando esta oportunidad y es muy padre trabajar con gente así. Yo puedo dar mi máximo en la actuación, pero si no tengo la réplica igual con la misma pasión, no se va a ver tan chido. Entonces creo que los dos hicimos una muy buena sintonía, tuvimos una buena química increíble y eso también se refleja en pantalla. Asegura la actriz y cantante, había varias veces que nos encerrábamos en los camerinos como analizar las escenas para el momento de pasar a ensayar. Ya tuviéramos como una propuesta y no tuviéramos que analizarla en la escena. Nos preguntan mucho si somos pareja y la verdad es que no es algo que descartemos. Nos descartamos a lo mejor en algún momento llegar a ser pareja. Realmente nos llevamos increíble y nos queremos demasiado, pero nos queremos tanto que a veces nos da miedo como arriesgarnos a dar ese paso por si no funciona. Fue lo que dijo la actriz a una entrevista a People en Español. Así que se generó al parecer una relación tan cercana que yo pienso que ya andan en romance, pero no lo quieren revelar. Yo la verdad es que no sabía de esto. Yo entrevisté a Ramsés Alemán apenas el viernes pasado. Subimos la entrevista este fin de semana y está en el canal de telenovelas. Pero de verdad es que creo que por ahí puede haber romance entre estos dos actores, según la información, a través de las declaraciones que acabamos de escuchar. ¿Qué tal? ¿Les gusta esta pareja juvenil? La telenovela ha sido un éxito. Es un melodrama clásico de verdad súper exitoso con grandes niveles de audiencia y pues yo creo que puede haber romance por ahí. Ya veremos qué pasa después de este final que estaremos viendo este próximo domingo. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Pueden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos en el próximo video. Gracias. En el programa de hoy hablamos de las mentiras de Angélica María y Angélica Vale, el estreno de Survivor y mucho más. ¡Suscríbete al canal!